Así es Gustavo, aquí tenemos la información cultural. Vamos a comenzar con ciencia. El fundador del Museo Universitario de Ciencias Universum y pionero también de la museografía interactiva en nuestro país, el físico Jorge Flores, recibió un homenaje por su trayectoria en una ceremonia celebrada en el Centro Cultural Universitario. Físico, catedrático, investigador y difusor de la ciencia, además de haber sido piedra fundamental en la creación de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, el doctor Jorge Flores fue objeto de un homenaje en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario en el marco de la Segunda Muestra Nacional de Imágenes Científicas. El doctor Flores destaca la importancia de la divulgación científica entre las actividades de los académicos. Sí creo que se debe tener muy claro, y esto implica un análisis muy serio sobre la política educativa y la política científica de impulsar a nuestro grupo de investigadores, a nuestra comunidad científica, a que, pequeña que sea, una parte de su tiempo la dedique a dar a conocer al gran público, y en particular a los jóvenes, pues los avances de la ciencia y los conceptos de la ciencia. Continuamos con más información de la Máxima Casa de Estudios. La noche del domingo concluyó la primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, un acontecimiento editorial que fue muy bien recibido por los capitalinos que asistieron más de 10 mil personas al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Este domingo concluyeron las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario, realizado del 22 al 27 de agosto. El Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM recibió como invitados a profesionales de distintas ramas y ofreció a los visitantes más de 200 actividades como talleres, conferencias, conversatorios y funciones de cine, entre otras. Hemos recibido en cifras gruesas 10 mil visitantes, contando público general, profesionales, ponentes y los propios expositores. Personeras, bueno, se acaba de ir Elena Poniatowska, estuvo hace un momento también Diego Golombek, estuvieron también hacia las 4 de la tarde Adolfo Castañón y Susana Quintanilla, estuvieron ayer los hermanos Rulfo, Juan Carlos y Juan Pablo, y pues es un etcétera realmente bastante largo. La primera edición de la Filuni fue posible gracias a la colaboración entre editoriales e instituciones, en las que se incluyeron más de 150 universidades iberoamericanas. Pues enhorabuena por este esfuerzo universitario que permite que los libros que se generan en las universidades lleguen de una mejor manera hacia el público. Hasta aquí nuestra información cultural, nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!